Estás por hacer un trámite y necesitas tu constancia de situación fiscal, pero no sabes cómo la puedes obtener. Aquí te decimos cómo la puedes descargar y lo mejor, cómo puedes hacerlo sin contraseña. Para comenzar, deberás ingresar a la página SATID, selecciona la opción constancia de situación fiscal, asegúrate de contar con los requisitos y da clic en comenzar. Deberás leer y aceptar los términos y condiciones y posterior a eso, debes ingresar tu RFC y un correo electrónico personal y dar clic en continuar. En tu correo recibirás un código de verificación que deberás ingresar y da clic en continuar. Debes subir un documento de identificación que puede ser el INE, la cédula profesional o pasaporte. Verifica tu identidad mediante un video donde menciones la frase que te proporcionan y por último, firma la solicitud. Y es importante que sepas que este documento te sirve para lo siguiente. Para mantenerse al día en las obligaciones fiscales, conocer su actividad económica, conocer el tiempo que lleva como contribuyente. Si tienes alguna duda, te puedes comunicar a los siguientes medios de contacto. Desde cualquier parte del país, marca SAT 5562-722-728 Y para el exterior del país, más 52 55627-22728 Ahora que conoces esta información, compártela con alguna persona que creas que le puede ser de utilidad. Déjanos en los comentarios que otra información te gustaría conocer y nos vemos en otro video. ¡Gracias!